Se me había cortado. Disculpen. Sí, profe. ¿Hasta dónde se habían quedado? Porque yo seguí hablando y no sé. ¿Habían escuchado la recta numérica que la había dictado ustedes? Sí, profe. Bien. Entonces, para solucionar ese problema, le decía que algunas divisiones, cuando se realiza, no te da un número entero. ¿Alguna vez se le dan números decimales? ¿Se acuerdan? Cuando se da el número decimal, dice que para solucionar esa limitación, se crearon los números fraccionarios, cuyo conjunto se va a denotar con F. ¿Bien? ¿Alguna duda con los números enteros? Profe, estaba presentando pantalla porque no se veía ya. Uy, ahí le presenté. Sí, estaba presentando, pero creo que se me cortó. Y dejé de presentar. ¿Ahora están viendo? Sí. Bien. Ahí le decía yo que para solucionar la división, habían creado otro conjunto denotado con F, donde se van a imponer todos los números fraccionarios. Acuérdense en que los decimales podemos convertir en fraccionarios también. ¿Bien? Por eso el problemita que tenía los números enteros es que algunas divisiones, por ejemplo, si yo divido 3 dividido a 4, no me va a dar un número entero. ¿Bien? Por eso los números enteros, digamos, las divisiones no siempre son números enteros. En cambio, si yo divido 4 dividido a 2, me va a dar de 2. Por ende, es un número entero. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, pasamos a los otros conjuntos. Vamos a los números fraccionales y los números racionales. Bien. Fíjense, yo le voy directamente a los símbolos. Fíjense en que los números fraccionales, esto va a ser los números racionales. Fíjense en que vamos a unir. Vamos a unir los números enteros. Vamos a unir. Los números enteros unidos con quién? Con los números fraccionales. Y eso va, esa unión va a formar los números, los números racionales. ¿Bien? Fíjense acá, los números racionales se notan con la Q. Mayúscula. Bien. Fíjense que dice P tal que Q, tal que P y Q pertenezcan. ¿A dónde? A los racionales, a los enteros y que Q sea distinto de cero. Acuérdense en que una fracción no puede tener debajo de la línea de fracción un cero. ¿Bien? Fíjense en tener en cuenta esto. Fíjense en que te dice, para todo, P que pertenezca a qué? A los números enteros, y P es la línea de fracción sobre uno. Tiene que ser igual a P. Pero nunca puede ser cero. Fíjense en eso. Entonces Z está, que se dice, incluida en Q. O sea que en lo racional. ¿Bien? Por ejemplo, acá lo mismo. Para todo, Q que pertenezca a Z, y Q dice que tiene que ser distinto de cero. ¿Bien? Arriba de una fracción puede ser cero, pero lo de abajo nunca puede ser cero. ¿Se entiende? ¿Esa parte? Sí, profe. Bien. Por ende, acá sí se va a poder resolver. ¿Bien? Cero dividido a cualquier número siempre te va a dar cero. Por ende, cero pertenece a lo racional. ¿Bien? Lo mismo es tener en cuenta esto. Fíjense en que Q siempre tiene que ser distinto de cero. Y esto, fíjense, aunque tenga negativo, el signo negativo, fíjense cómo lo distribuye. Puedo distribuirlo. Puedo ponerlo arriba o abajo. ¿Bien? Por ende, fíjense en que nosotros cuando tengamos el signo podemos trabajar de diferente manera. Podemos ponerlo arriba o abajo. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió todo lo que le dije? ¿Bien? Sí, profe. Bien. Bien. Fíjense en acá tenemos, ejemplo, 3 medio es igual a 1,5. Fíjense en que nosotros podemos hacer de esa manera, ¿no? A las fracciones siempre convertirla en decimal. ¿Bien? También fíjense en que los números racionales se pueden realizar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, excepto por cero. División, excepto por cero. ¿Bien? No podemos dividir 5 dividido a cero. ¿Bien? Pero todo lo demás se puede realizar. ¿Hasta ahí se entendió los números racionales? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a entrar todas las operaciones con los números, con todo lo que hemos visto, con los números naturales, con los racionales, que racionales incluye. Los números naturales, los números enteros y los números fraccionales. ¿Bien? Vamos a entrar a realizar todas las operaciones que pueden hacerse. En primer lugar, podemos hacer sumas y restas de números racionales. ¿Bien? ¿Bien? Fíjense en acá podemos hacer sumas de números racionales. 6 quinto más 3 quinto. Fíjense en cómo se hace la suma. Cuando tenemos el mismo denominador, se puede el mismo denominador y se suma como normalmente se suma. 6 más 3 igual a 9. ¿Bien? Fíjense en esto es cuando es igual denominador. Después tenemos cuando son de distinto denominador. Fíjense en acá. ¿Bien? Fíjense. A ver, espéreme. Cuando son de distinto denominador, fíjense en que nosotros vamos a trabajar solamente con los denominadores y vamos a multiplicarlos. Vamos a decir 4 por 5. O 5 por 4, que es igual a 20. ¿Bien? Después, ¿cómo se hacía para resolver eso? Se hacía agarrar ese número y se dividía por denominador. Fíjense, 20 dividido a 4 de 5. Y lo multiplico con el de arriba. 5 por 1. Fíjense, acá está representado. ¿Bien? 5 por 1 o 1 por 5. Lo mismo hago esto. 20 dividido a 5 de 4. 4 por 6. O 6 por 4. ¿Bien? Fíjense en 5 por 1, 5. 6 por 4, 24. Sumamos normalmente, y nos dan 29 y 20. ¿Bien? Fíjense en que ahí están los pasos que tienen. ¿Se entiende eso cómo se hace la suma y resta de números racionales? Sí, profesor. Bien. Ahora vamos a pasar a la multiplicación de números racionales. Fíjense. Tenemos multiplicaciones. Fíjense en que se multiplica lo de arriba, todo lo de arriba junto. Fíjense. Se multiplica lo de arriba, también lo de abajo. ¿Bien? Por eso nos dan 20 y acá nos dan 60. ¿Bien? ¿Y qué podemos hacer? Simplificar. ¿Cómo hubiéramos hecho más fácil? Este 5 también podemos simplificar. Simplificar. Acuérdense que simplificar se puede hacer cruzado o con el de arriba, pero nunca del mismo. O sea, este 5 con el 6 o el 6 con el 2 no puedo yo simplificar. Siempre tiene que ser del frente o de arriba. ¿Bien? En este caso podríamos simplificar este con este y nos iba a dar 1. Si simplificábamos el 4 con el 2, nos daban 2 y ese 2 simplificábamos con el 6 y nos daban 3. ¿Bien? Y ahí tenemos 3. Simplificaba y nos iba a dar 1, 1, 1 por 1, 1. ¿Bien? Se puede hacer de diferente manera para que sea más corto. ¿Bien? Fíjense en acá lo hizo. ¿Bien? Acá lo simplificó. Primero simplificó 5 con 5. Después simplificó 2 por 4 y después 4 quedó en 2. Ese 2 simplificó con el 3 y quedó en 1. ¿Bien? ¿Se entendió ahí la simplificación y la multiplicación? Sí, profesor. Bien. Vamos a división de números racionales. Fíjense. Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Vamos con la división de números racionales. Fíjense en ustedes. Tenemos esta división. Y fíjense en cómo lo realizó en este caso. Hizo cruzado. ¿Sí? Acá sin cambiar hizo cruzado. Hizo 5 por 3. Se multiplica cruzado. 5 por 3, lo de arriba. Y lo de abajo es 4 por 2. 8 y 15. ¿Bien? Otra forma de hacerlo es, al primer denominador lo dejo como está. A la división lo convierto en multiplicación. Y ya al segundo lo invierto. Pongo el 3 arriba y el 2 abajo. ¿Bien? Y realizo la multiplicación normal y me da el mismo resultado. ¿Bien? ¿Se entendió la división? ¿Se los cambia nomás, profesor? ¿De orden o hacia arriba para abajo? Claro, fíjense. El primero elemento, o sea, el primer elemento que está acá, el 5 cuarto, lo deja como está. Después de la división, yo lo convierto en multiplicación. ¿Bien? Y cambio de lugares. El 2 que estaba arriba lo pongo abajo. Y el 3 que estaba abajo lo pongo arriba. ¿Bien? Y me da el mismo número. ¿Ahora entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Vamos a los números irracionales. Fíjense en los números irracionales que tienen por... Fíjense en ustedes. ¿Qué son? Números que tienen infinitos números decimales. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes ponen en la calculadora pi, le va a salir 3,1416 y va a seguir. Y va a tener un montón de numeritos. Fíjense en esto también. Esto es... Esto es... Si ustedes ponen la raíz de 3 en la calculadora, va a salir 1,7320 y va a seguir. También el número este. Lo mismo. ¿Bien? Esos son los números irracionales. Son números que... O sea, no son ni periódicos. Acuérdense que existen números decimales periódicos y números decimales nada más. Los periódicos son aquellos que se repiten. En este caso no se van a repetir, sino que van a cambiar cada rato de número, pero va a seguir. ¿Bien? Fíjense en ahora los números reales, vamos a ver. Fíjense en los números reales. Vamos directamente a la forma de expresión. Fíjense. Ahora los números reales, ¿qué te están diciendo? Que van a ser los números racionales unidos con los números irracionales. O sea, va a unir esto, lo que hemos visto, y lo anterior. ¿Sí? Y acuérdense que los números racionales estaban incluidos. Los números enteros, los números naturales. ¿Bien? Y los números fraccionarios también. ¿Bien? Ustedes van viendo que van encapsulando todo. Fíjense en este gráfico. Esto tienen que saber muy bien ustedes. Acá están los irracionales, acá están los racionales, acá están los naturales, acá están los enteros, y acá está el ser. Fíjense en ustedes cómo engloba. Estos son los naturales, fíjense en cómo diríamos. Dentro de los reales está incluidos los racionales y los irracionales. ¿Bien? Después se leería. Dentro de los racionales están incluidos los enteros. ¿Bien? Y después se leería lo entero. Dentro de los enteros están incluidos los naturales y el ser. ¿Bien? Así se lee el gráfico. ¿Alguna duda con el gráfico? No, profe. No, profe. Fíjense que acá hay también un diagrama. Fíjense en qué lo hacen. Tenemos los números reales, números racionales y números irracionales. Fíjense en que los enteros tienen incluidos los naturales y los negativos y el ser. ¿Bien? Y acuérdense en que los números negativos se ponían con zeta y un signo negativo y cero. ¿Bien? Y acá tenemos los fraccionarios. ¿Bien? Tenemos los decimales exactos y los decimales periódicos. ¿Bien? Y estos irracionales no son decimales no periódicos. ¿Bien? No son ni decimales ni decimales periódicos. ¿Bien? Bien. Vamos a ver la potencia. ¿Bien? Listo. ¿Me han visto todos los conjuntos de los números? Veamos la potencia. Esto me han visto en el colegio. Potencia. Fíjense en qué es lo que representa. Yo siempre le digo a base cualquier número. Y en E también cualquier número. Pero ¿qué es lo que me representa lo de arriba? Lo de arriba me representa cuántas veces voy a multiplicar por el mismo número de A. Cualquier número. Fíjense. A por A por A. Fíjense en que multiplica el mismo número. Lo de arriba me indica cuántas veces. ¿Bien? En este caso como no tiene número y tiene N, N es veces. N puede ser 5, 6, 10. Eso está en forma simbólica. ¿Bien? Fíjense en acá. Los ejemplos. Vamos directo al ejemplo. Fíjense en acá. Yo tengo 4 elevado al cubo. Fíjense. Lo de arriba me representa cuántas veces debo multiplicar el mismo número. ¿Bien? Lo que me quiere decir que tengo que multiplicar 4 veces, digamos, 3 veces por 4. 4 por 4 por 4, 64. Fíjense en lo mismo pasa con esto. Fíjense en que vamos a aprender un concepto. Si es al cubo, si la potencia es impar y lo de adentro del paréntesis es negativo, el resultado va a terminar siendo un negativo. ¿Bien? Y después, bueno, lo mismo pongo por práctica. ¿Qué dice cuántas veces tengo que multiplicar el mismo número? Menos 1 medio por 1 medio, menos 1 medio, por menos 1 medio. ¿Bien? Y hago la multiplicación y me da un octavo negativo. Pero antes de comenzar a realizar eso, yo ya sé qué signo va a tomar. Si es impar, va a tomar el signo que tenga. Si es negativo, va a tomar negativo. Si es positivo, va a tomar positivo. ¿Bien? En cambio, cuando es al cuadrado, O sea, cuando la potencia es un número par, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Todo número par. Fíjense en que aunque tenga negativo... Ay, espérame. Fíjense en que cuando tenga este negativo, no importa si tiene negativo, igual siempre va a ser positivo. Fíjense. Lo de arriba sigue es par, la potencia es par, igual siempre va a ser positivo. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque acá hacemos regla de signo. Menos por menos, más. ¿Vieron? En cambio acá, fíjense. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Bien. Fíjense en la importancia de la potencia, si es par o impar. Si es par, no importa el signo, siempre va a ser positivo. Si es impar, entonces, si es negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Bien? Fíjense en acá que tienen un cuadrito, y acá le dice, ¿Ve? Potencia, par, ¿qué va a ser? Positivo. ¿Bien? Lo otro también es un número negativo. Menos 2, pero está dentro del paréntesis. ¿Qué va a ser? Positivo. ¿Bien? Este al cubo. Si es, fíjense en que le da el ejemplo. El cubo es positivo, va a ser positivo. Y si es negativo, va a ser negativo. ¿Bien? Fíjense en que es par, par, impar. Cuando hay impar, fíjense en de a dónde está el signo. Si es negativo, va a ser negativo. ¿Bien? Fíjense en que la potencia, para que sea el número par, tiene que ser distinto de cero. ¿Bien? Acá tenemos otros ejemplos. Acuérdense en que si yo tengo una potencia que es negativa, fíjense en acá. Cuando tengo una potencia que es negativa, lo que me está diciendo es que es una fracción. ¿Bien? Con lo que de arriba era un 1. Fíjense en. Lo que va a ser, para sacar ese negativo, voy a hacer 1 sobre 4 tercios. Digámonos, 4 elevado al cubo. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda con esto? Yo no, profesor. Bien. Fíjense en ahora en la fracción, ¿cómo lo harían? Fíjense en que acá se complica un poquito más. Si yo tengo esto, tengo negativo, tengo un 3n-3, fíjense que la fracción va a cambiar lo que es. El 3 estaba arriba, ahora el 3 va a pasar a estar abajo, y el 2 estaba abajo, va a pasar a estar arriba. Lo dio la vuelta nada más. ¿Bien? Y va a seguir estando elevado al cubo, pero no negativo. Si no, ahora positivo. ¿Bien? Y resolvemos. Acuérdense que si era negativo, y el exponente era impar, va a ser negativo. Y después los otros resuelven como ya saben. ¿Bien? Vamos a las propiedades que tiene la potencia. Fíjense. Cuando es una multiplicación, yo puedo aplicar distributiva. ¿Cómo lo aplico? Para cada elemento que se encuentre dentro del paréntesis, lo elevo a la potencia, que está por afuera del paréntesis. ¿Bien? Fíjense en acá. 2 por 3, yo puedo a cada uno decir 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cubo al cuadrado. ¿Bien? Ahora vamos a ver la distributiva dentro de qué? De una división. De una fracción, digamos. Fíjense cómo hace. Lo mismo que la multiplicación. Pero en este caso es denominador. También le elevo al mismo número. Y al de arriba también. Arriba y abajo lo distribuyo. Lo mismo que pasa acá. 3 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo. ¿Bien? ¿Se entiende ahí, no? Fíjense en acá vamos a trabajar potencia con igual base. ¿Y a qué se llama que sea igual base? Fíjense en que acá tenemos A. Tenemos A. Y acá también tenemos A. Pero como son de igual base, o sea, que es A. Y acá es A. O sea, como si fueran el mismo número. Voy a... Los exponentes se van a sumar. Fíjense. Voy a sumar M más C. Que pueden ser cualquier número. Fíjense en acá. Tengo el mismo número. 2 y 2. Y los exponentes los sumo. 4 más 3 es igual a 7. ¿Bien? Después eso lo resuelvo. No lo dejo así. Tengo que resolver. Tengo que multiplicar 7 de este por el mismo número. 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. ¿Bien? ¿Se entendió eso, no? Productos de igual base. Profesor, la distributiva de hace un momento queda así como está la fracción. ¿Cuál? La distributiva en la división, decimos. ¿Bien? Fíjate que la distributiva, yo a cada elemento, tanto arriba como abajo, lo distribuyo al exponente. ¿Viste? Por eso acá, por ejemplo, tengo el número, ¿no? Acá tengo 3, entonces al 3 le elevo al cubo. Y al de abajo también lo elevo al cubo. 2 al cubo. Pero ahí queda, digamos. No, y ahí tengo que resolverlo. Por ejemplo, 3 por 3, 9. 9 por 3, así. Ya, listo. No es que quede así. Y cuando vayan a la parcial tienen que resolverlo todo. Tienen que darle un número. ¿Bien? Fíjense en que cuando son, es una división de igual base. Fíjense en que se hace. Acá arriba tengo A, abajo tengo A. Entonces, ¿qué se hace? Una resta. Resto. M menos M. ¿Bien? Lo mismo acá. Si yo tengo 5. Y abajo tengo 5. Pero tengo a los exponentes, entonces al exponente les resto. Siempre se resta. El primero menos lo de abajo. Fíjense en el primero menos lo de abajo. ¿Bien? Entonces sería en este caso 7 menos 4. Me va a dar 5 elevado al cubo. ¿Bien? ¿Se entendió eso, no? Pregúnten si tienen duda. Potencia de otra potencia. Fíjense, dentro del paréntesis yo ya tengo una A que está elevada a la M. Fíjense. ¿Bien? Y después, fuera del paréntesis, también me dice que estás elevado a M. ¿Bien? Lo que me quiere decir es decir que, ¿cómo se va a resolver esto? Multiplicando ambos. M por M. ¿Bien? Fíjense acá. Tengo 3 al cuadrado, entre paréntesis, y afuera tengo elevado a la 4. Entonces digo 2 por 4, 8. Y resuelvo eso, ¿no? Multiplico 8 veces por 3. 3 por 3, por 3, por 3, por 3. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta esto. Fíjense. A. La potencia no es distributiva respecto a la suma, ni a la resta. ¿Bien? O sea, yo, si yo tengo una suma, si yo tengo una suma o una resta, yo no puedo hacer A elevado a la N más menos B elevado a N. Eso no se hace. No es igual. ¿Bien? Esto también tenemos que tener en cuenta. Cuando el exponente es 0, y la base es A, o sea, puede ser cualquier número, y tiene que ser A distinto de 0, o sea, cualquier número menos 0. Y la potencia siempre va a valer 1. Fíjense en acá. Si yo tengo 100 elevado a la 0, me va a dar igual a 1. ¿Bien? Si yo tengo 1000 elevado a la 0, me va a dar 1000, ¿bien? Digamos, no, 1000, 1. ¿Bien? No importa el número que ustedes tengan. ¿Bien? Siempre le va a dar, ¿qué? 1. ¿Bien? Fíjense en que un 0 elevado a cualquier potencia siempre le va a dar 0. ¿Bien? Y N siempre va a ser distinto de 0. Nunca puede ser 0 elevado a la 0. No. No está definido 0 sobre 0. ¿Bien? ¿Se entendió las propiedades de la potencia? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a ver radicación. Lo que tendría es ser las raíces. Y vamos a ver todas sus propiedades. Fíjense en que acá lo presentan a los elementos. A, fíjense en que está aquí. Y se llama el radicando. ¿Bien? Después acá tengo B, que va a ser como el resultado. B, que va a ser la raíz enésima de A. ¿Bien? Y N, que es el índice. Y esto, que es el signo de radicando. Es hacer lo opuesto a lo anterior. Fíjense en si yo digo 16, la raíz de 16 va a ser igual. Siempre cuando ponemos la raíz, siempre es más o menos 2. Ya que, ¿por qué más o menos en este caso? ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4 me va a dar 16. Menos 2 elevado a la 4 me va a dar 16. Acuérdense en que si es un número negativo y está elevado a un exponente par, siempre va a ser 16. Eso tengo que darme cuenta siempre. ¿Bien? Fíjense en ustedes si yo tengo 3, la raíz de 8, raíz cúbica de 8, va a ser igual a 2. Fíjense que acá nosotros nos ponemos más o menos. ¿Bien? Ahora acuérdense en que si es impar va a ser menos. Fíjense, no es lo mismo. Solamente tenemos una respuesta que puede ser esta. 2 elevado al cubo igual a 8. ¿Bien? Porque si sería menos 2, igual te va a dar menos 8. Estaría mal. ¿Bien? Fíjense en acá. Acuérdense también esta propiedad. Si yo tengo la raíz impar, o sea, raíz cúbica, y tengo un número impar, puedo realizarlo. Entonces voy a hacer ¿cuánto? Menos 2. Y fíjense en acá te dan ¿por qué? Porque menos 2 elevado al cubo es igual a 8. ¿Bien? Acá está mal, acá le falta el signo, acá es menos 8. ¿Sí? Ahí corríganle si tienen la cartilla, que ahí es menos 8. Está mal, ahí le falta un signo. Y fíjense que cuando la raíz es par y el número de adentro es negativo, no tiene solución. En los conjuntos del número reales, ¿no? Ya que fíjense, si yo tengo esto, esto va a ser la respuesta, tiene que ser 25. ¿Bien? Pero este numerito tiene que ser par, digamos, en positivo. Si es negativo no se puede resolver, no tiene solución en los conjuntos reales. ¿Bien? ¿Te entendió radicación? Ahora vamos a ver su propiedad, a ver. Profe, en la radicación del 25 no lo entendí. Fíjate, la raíz es par, es al cuadrado. Cuando no hay ningún número es al cuadrado. O sea, la raíz de 2. ¿Bien? Fíjate que cuando vimos la potencia, fíjate que cuando era una potencia par, poco o poco podías tener. Ya sea negativo, si tenías par, fíjate acá, si era menos 5 elevado al cuadrado y te daba 25. ¿Bien? Y si ponías que era par dentro del paréntesis al cuadrado, igual te daba 25. ¿Bien? Esto no se cumple en esto, porque si yo digo menos 25, y la raíz es par, no voy a poder, no tengo solución en los números reales. ¿Bien? No es como el 3, fíjate en este caso, en el menos 8. Menos 8 se podía, porque acuérdense que si es negativo y el exponente es impar, es que acá es negativo. Ahí tiene que ir un signo negativo. No lo pusieron, no sé por qué, pero ahí tiene que ir un signo negativo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo del menos 25 no se hace como... Ya, el menos 25 no tiene solución. Vos ponés, no tiene solución. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, o sea, una raíz que sea par y el número sea negativo no se puede. Solamente, ¿cuándo se puede resolver un número negativo? Cuando la raíz sea impar. Un número impar, por ejemplo, raíz cúbica. Que es raíz de 3. Si se puede porque es impar, entonces puedo realizar la raíz de un número negativo. ¿Bien? ¿Sí o no? Vamos a las propiedades, fíjense. Lo mismo que la potencia vamos a hacer aquí. Fíjense en una distribución y una multiplicación. A cada uno le distribuyo una raíz, la raíz con... La raíz puede ser raíz cuadrada o cualquier raíz en este caso. Fíjense cómo se hace la distribución. Igual que acá, la raíz de 4, de 16 por 81. Yo puedo separarlo. Poner la raíz de 16, raíz 4 de 16, la raíz 4 de 81. Así lo distribuyo. Y resuelvo, no es que dejo así, no. Resuelvo. La raíz de 16, ¿cuánto es? ¿Bien? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 16. 2. 81, ¿cuánto es? De 3. 3 por 1, 3. Digamos, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. De 3, ¿bien? Y resuelvo ahí. 2 por 3, 6. Y ahí termino. ¿Bien? Distribuir respecto a la división, lo mismo. Fíjense. Yo distribuyo arriba y abajo la raíz. ¿Bien? Y siempre sabiendo que lo de abajo tiene que ser distinto de 0 en una facción. ¿Bien? Fíjense, lo distribuyo para arriba y para abajo. En lugar que acá. Acá con numeritos. Acá la raíz cúbica de 8 sobre 27. En cambio acá lo hago. La raíz cúbica de 8, la raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. Entonces sería 2 tercios. Ese sería el resultado. Ya lo resolví. ¿Bien? Fíjense que cuando yo tengo dos raíces. ¿Qué hago? Las raíces las multiplico. Por ejemplo acá tengo raíz cuadrada y raíz cúbica. Lo multiplico. 2 por 3. Entonces nos salí 6. Raíz 6 de 64. Va a estar de 2. ¿Bien? Vamos a ver a ver si hay otra propiedad. Y la simplificación de radicando. Fíjense que cuando yo tengo la potencia es lo mismo que la raíz. Esta es la raíz cuadrada. Puede ser en este caso es cúbica. Fíjense. Acá tengo 2 al cubo y la raíz al cubo. Entonces simplifico los 3, 3 y quedan solamente 2. ¿Bien? Lo mismo. Fíjense en esto es cuando es impar. Cuando es par. En este caso es 4, 4. Fíjense que tiene que quedarse en valor absoluto. ¿Bien? En valor absoluto. Eso al límite significa valor absoluto. ¿Bien? Fíjense en que es lo mismo que la potencia. No es distributiva respecto a la suma. No puedo hacer yo la suma y para cada elemento hacerle la raíz. Para la suma no. Eso anoten bien. Para la suma no se puede. ¿Se entendió la propiedad de radicación? Sí, profe. Bien. Fíjense en que acá vamos a ver un poquito más de práctica que se dice simplificaciones radicales. Es lo que le decíamos hace rato. Fíjense en que acá si yo tengo a la 15 y acá tengo a la 10. Fíjense en que, fíjense en que lo va haciendo. Va dividiendo. 15, ¿por cuánto puedo dividir a los dos? De 5, ¿no ve? Tanto el radicante como puedo dividir. Entonces divido 10 dividido a 5. 5 dividido a 5. Porque pueden ser que esto es 5 veces por 2. Entonces 2 dividido a 5. A 15 dividido a 5. Y me ha quedado 2 por A elevado a 4. Bien. Lo mismo hace el ejemplo de abajo y eso es simplificación. Así se hace. Bien. Es dividir en ambos por el mismo número. Para simplificar. También en la radicación tenemos la distracción de factores del radical. ¿Cómo podemos extraer? Fíjense en ustedes. 128. Tenemos acá la raíz cúbica, ¿no? 128 es igual a 2 elevado a la séptima. Bien. Fíjense en cuando yo lo saco. ¿Cuántas veces voy a sacar? Dos veces. Porque voy a decir 3. Y por 3 voy a simplificar y va a salir 2. Otra vez 2. Entonces va a ser al cuadrado. B al cubo. ¿Por qué? Porque B al 9. Entonces tengo 3 veces 3. Y yo puedo sacarle 3 veces. B al cubo. Y C como es 5. Yo puedo sacar una sola B. ¿Sí? Y me va a quedar de esta manera. ¿Se entendió esto? ¿Entienden? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Puedo ver esto? Bien. No lo entendí, profesor. Bien. Ahí le explico de nuevo. Fíjense en ustedes que tienen ahí. 2 elevado a la séptima. ¿Sí? Si ustedes, fíjense en que estamos aquí. Estamos 128. 128 se puede simplificar. ¿En cuánto? ¿En cuánto se puede simplificar? Digamos, ¿en cuánto se puede simplificar? 2 elevado a la séptima. Bien. Fíjense en, vamos a hacer, hagan en una hojita ustedes, variándome, yo lo voy a decir. Pongan, hagan la raíz y pongan 2 elevado a la séptima. Bien. Después tenemos A y después tenemos B a la 9. Y después tenemos C a la 5. Bien. ¿Se acuerdan de la potencia que decía de igual base? ¿Me dicen cómo puedo representarlo yo de igual base al 2? Fíjense en que igual base era acá. A ver, le voy, le voy, le hago B. Igual base. A ver acá. No, acá no. Fíjense en acá, propiedad de igual base. ¿Cómo podríamos representarlo eso? Se sumaba B. Acá tengo 2 séptima. Bien. Fíjense en cómo puedo representarlo yo. Así. O también puedo representarlo como 2 elevado a la 1. y 2 elevado al cubo, 2 veces elevado al cubo. ¿Me llegan a entender o no? Si no, lo hago de otra forma para que lo entiendan. Porque si no me están siguiendo el hilo. Profe, usted dice sumar B y C. A ver, espérenme. Yo voy a abrir Power Point. Y ahí le explico. A ver. Porque creo que como no ven lo que escribo, yo no lo van a poder entender. A ver. Ahí enseguida le muestro. Bien. Ahí le comparto, eh. Voy a dejar de compartir esto. ¿Están viendo? Sí. Sí, profesor. Fíjense. Acabo de intentar escribir. Fíjense que yo le decía, tengo un 2 a la séptima, ¿no ves? A la séptima. A ver, espérenme que no puedo escribir esto. A la séptima. Eso lo vamos a poder escribir nosotros. ¿Cómo? 2 a la primera. O sea, sin ningún exponente. Y vamos a poner otro 2 al cubo. ¿Sí? Por otro 2 al cubo. Así va a quedar exponiendo, ¿sí? Pongan eso así. ¿Bien? Después te va a quedar a nada más. Están siguiendo, ¿tienen el ejemplo que le había dado o no? Sí, yo sí. ¿Los chicos lo demás tienen? Sí, pero no. Sí, sí. A ver. Sí, profesor. Bueno, a ver, para los chicos que no lo tengan, lo voy a sacar acá. Bueno, vamos a ver. Ese es el ejemplo que estamos viendo, ¿no? El A Le digo yo, esta, el dos séptimo, lo podemos representar de esa manera como le estaba haciendo Besson Dos por dos al cubo por dos al cubo Bien, así escríbanlo Después vamos a poner A Bien A solito porque no tiene ningún exponente Por, fíjense, el nueve al cubo, ¿cómo lo puedo representar? Hago lo mismo que hice con el dos Como son nueve, ¿yo qué voy a poder hacer? A ver quién me dice si se da cuenta B al cubo, B al cubo, B al cubo Bien, entonces escribo A por B al cubo, por B al cubo, por B al cubo Bien Y C, ¿cómo voy a poder hacer? Lo mismo hago, ¿cómo has analizado? Lo mismo que hicimos con B, ¿cómo vamos a hacer con C? ¿C al cubo y C al cuadrado? No Ah, sí, C al cuadrado Bien Ahora vamos a hacer, vamos a aplicar la propiedad de la distributiva de la raíz ¿Cómo hacíamos? Para cada elemento Fíjense, acuérdense que para cada elemento lo distribuíamos la raíz, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer raíz cuadrada de 2 Por raíz, digamos raíz cúbica de 2 Por raíz cúbica de 2 al cubo Por raíz cúbica de 2 al cubo Y así voy Raíz de A Por raíz cúbica Raíz cúbica de B al cúbico Por raíz de B al cúbico Por raíz de B al cúbico Bien Ahora vamos a tener por raíz de c al cúbico Por raíz de c al cuadrado Bien Ahí está ¿Han hecho así? A ver Vamos Si 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 Fíjense, le quedó así, ahí le borro, a ver cómo le va a quedar. Acá creo que puede insertar fórmula, espérenme. Fórmula. Fórmula. A ver, le va a quedar así, a ver le voy, a ver, es que no me están entendiendo. Una vez que ya hicieron le quedó así, ahora le va a quedar entonces, fíjense, le va a quedar una raíz al cuadrado. Por una raíz, una raíz que va a ser que, así, una raíz que va a estar 2 al cubo. Acá también va a estar el cubo, ¿no, eh? El cubo, así. Eso le digo yo que hagan. A ver. Yo un ratito voy a entrar por mi celular y lo voy a hacer ver cómo tiene que quedar. Chico, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí le muestro. Voy a entrar yo por el celu y le hago ver. A ver. ¿Cómo hago para? Fíjense en ustedes. Fíjense en ustedes, chicos. ¿Cómo está aquí? Fíjense en así le tiene que quedar. ¿Viste cómo hice la distributiva yo de cada raíz? Hicimos primero la raíz completa. Fíjense en el ejemplo que teníamos. 2 elevado a la séptima por A por B al cubo por C a la séptima, ¿no? No, C a la quinta. ¿Bien? Fíjense en nosotros. Ahí le estoy analizando. Le ponemos 2 por 2 al cubo por 2 al cubo. Y le distribuimos las raíces. ¿Se entiende eso? No se ve nada. Ahí ven. No, profe. No, profe. No, profe. Ahí se ve un poco. Fíjense en ustedes ahí. Que lo distribuyo yo a cada uno. Muy bien. Espérenme un ratito. A ver. Ustedes no tienen la pizarra. ¿Qué hacen? No. No lo pueden ver bien, ¿no? Lo voy a hacer más grande para que lo vean. ¿Usted está compartiendo pantalla o qué? Yo estoy con el celular. Le estoy compartiendo pantalla ahí. Pero igual. No están, no están. No, no sé. Pero ¿saben lo que hace la distribución? Ay, a ver. Es que se me hace difícil cuando no tengo yo para escribir. A ver. Lo voy a dejar compartiendo. Profe, pero usted dice que tenemos que poner a todos en raíz cúbica, ¿qué no? Sí, a cada uno. A los dos. Y fíjense en que me han dicho que había una propiedad de la, de la, ¿cuál se mete? Del radicando, que cuando eran del mismo se van a eliminar, se van a simplificar. Por eso es que creo que no lo pueden entender y yo quería hacerlo, pero no estoy pudiendo hacer. Ahí está. Gracias. A ver, vamos a intentar acá a ver, hacer esto. Bien. Nos va a dar una raíz. Vamos a hacer una raíz para cada uno. Cúbica. Es que no puedo escribir, se me va la mano. Es que no puedo escribir, se me va la mano. Fórmula. Ah, ya sé cómo lo voy a explicar. ¿Ven la calculadora, chicos, ustedes ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acá va a ser mejor todavía. Fíjense en ustedes que ustedes tienen una raíz cúbica. Yo les dije que ustedes pongan 2 por 2 elevado al cubo. Así. Así le tienen que dar y le voy a escribir. Por 2 al cubo. Bien. Después había una A. Esa A, como no tiene ningún exponente. Va a quedar como una A. A ver, acá hay una letra. Sí, acá está. Ahí lo que hay, yo la poné con letra mayúscula. Pero ustedes ya saben que es el minuto. A. ¿Bien? Eso está ahí nada más. Y después le dan un B. Entonces ustedes ponen. Yo te voy a poner mayúscula porque no tengo para poner minuto. Pero ese es el B hasta elevado al qué? Al cubo, ¿no? Voy a tener otra vez un B. A ver dónde está. Voy a poner otra vez un B elevado al cubo. Bele. Bele. Voy a poner otra vez un B. Gracias. 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 ¿Me escuchan, chico? Sí, profesor. Sí. Se me había ido el internet. Ahí les comparto de nuevo, de nuevo. A ver. Ahí en la calculadora ustedes están viendo, ¿no? Porque no he encontrado la forma de explicarlo. Bien. Fíjense, yo les dije que ustedes escribieran, ¿no? Ya les dije que yo lo voy a poner con letra, mayúscula, pero no sé. Les dije que al dos séptimo lo representemos de esta manera. Dos al cubo. Bien. Dos al cubo, y ahí estarían los séptimos. Si yo lo sumo, me va a dar dos séptimos. Bien. Después A, que estaba sin elevar a ninguno. Después al B teníamos elevado a la nueve. Entonces decimos B al cubo, por B al cubo, por B al cubo. Bien. Después tenemos al C elevado a la quinta, y hacemos C elevado al cubo, por C elevado al cuadrado. Bien. Bien. Ahora yo les digo que para cada uno le ponga a ustedes una raíz. Por ejemplo, si yo pongo acá, pongo la raíz cúbica, por ejemplo, la raíz cúbica, en este caso, de esto, sobre el 2, que en este caso estaría acá. Así me va a quedar, ¿viste? Voy poniendo para cada uno, pero elimina esta raíz que está. Voy poniendo para cada uno... Gracias. 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 Le dejo pendiente esto así, yo le resuelvo y le trae el viernes, lo vemos más bien, porque no estoy pudiendo explicarlo bien esto. ¿Bien? Bueno, profe. Entonces nos vemos el viernes porque a mí también se me está cortando cada rato. Bueno, profe. Y lo dejamos para el viernes, ¿te parece?